Alguien que me guíe en la oscuridad, alguien que proteja nuestra identidad, alguien que trabaje con mi pueblo en mente, vamos con Aníbal porque va de frente. Vamos Puerto Rico, vamos a votar, este es nuestro equipo el que triunfará. Vamos con Aníbal porque va de frente, Puerto Rico en veras y cantar mi gente. Oe, oe, así canta mi gente, porque nuestro equipo popular es bien valiente. Oe, oe, así canta mi gente, porque nuestro equipo popular es bien valiente. Oe, 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 oe. Oe, 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 oe. Popular en las tres paneletas.